Es una actividad tendiente a la reflexión que llama precisamente, no a la celebración, sino a la conmemoración de lo que representa el día 2 de octubre. Tlatelolco representa para todos los que nos dedicamos a la educación superior un momento de reflexión y sobre todo un momento de agradecimiento a quienes en aquel tiempo dieron su vida por una mejor universidad, dieron su vida por una mejor educación superior, buscaban en su tiempo evitar y sobre todo desatar todas las ataduras que había en su momento en los medios de comunicación, en el uso de la verdad y sobre todo en escuchar y hacerse escuchar a una clase que venían de ser hijos de padres pobres. Hace un momento hacíamos la reflexión misma porque todo mundo recuerda el 2 de octubre como la matanza, pero nunca nos hemos puesto a pensar desde los antecedentes que representan el 2 de octubre. El 2 de octubre nace desde el año 2010, en la conformación, en la fundación, en ese septiembre del año 2010, en donde nace la UNAM, en donde la UNAM se empieza a forjar por una clase que buscaba ser educada y esa clase empieza a transformar nuestro país de aquellos días. Después hay un Tlatelolco del 68 en donde los hijos de esos padres pobres que estudiaron en esa Universidad Nacional Autónoma de México buscaban transformar en su momento y transformar sus condiciones a las cuales ellos se enfrentaban en su momento. Y el Tlatelolco que hoy vivimos, Ayotzinapa, Tlatlaya, todos los eventos violentos que han seguido a partir de esa conciencia de lucha y sobre todo de reflexión y de confrontación, que hoy tiene una clase que tiene información y que está educada. Claro.